Dile algo mozo, si te hace gozo, que se cerró el portal y que al instante tome el portante, no va a pasarlo mal Es que venía por si tenía varas de dos un real Si es que se toma varas, las cosas claras ya me es igual Pago contente, que pasa gente, y ese es un tío gilí Yo vengo por diez duros, yo no los tengo, y estoy ahogada de apuros Pues tú con ponte, saca del monte, o busca por ahí Lo que del monte saco, ya sabes Paco, que es para ti Venga ya esos diez duros, te doy así Dime primero, con el dinero, qué es lo que vas a hacer Mía que sois las mujeres, ti lo que quieres, y eso ha de ser Llévame a la verbena de San Antonio Que por ser la primera no quiero faltar Juntos que parezcamos un matrimonio No haga el demonio de una chulapa Me amargué el día de San Antonio Con que le guste, con que le guste ¡Hasta en la verbena de San Antonio! Que todos los bailes quiero contigo echar Llévame en el bracero, chulapo mío Pues siendo sueldo yo no me fío Siempre el gentío te perderás Arrímate, voy bien así Más apretado me gusta a mí ¡Hasta en la verbena de San Antonio! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta en la verbena de San Antonio! 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 ¡Hasta en la verbena de San Antonio!